Crees que ganarás, pero no ganarás. Nunca ganarás. No, nunca. Deja de susurrar cerca de mi oído. ¡Ah! Llevo la ventaja. Ni lo sueñes. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no puede ser! ¿Sabes, Gwen? Perder es muy parecido a tener que ir a la tienda. Nadie quiere hacerlo, pero tienes que porque es bueno para ti. Gracias, abuelo. Pero lo que en verdad deseo ahora es invalidar la victoria de Ben. Bueno, ¿puedes llamar a eso una victoria? Ni siquiera fue una pelea real. ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Abuelo qué? ¿Estás diciendo que mi knockout épico no cuenta? Solo fue una pelea virtual. ¡Ja! Tal vez seas un campeón virtual, pero la lucha real es algo totalmente diferente. Tienes que practicar, esforzarte cada día antes de estar listo. Te sería difícil ganar un combate con tu tamaño actual. Bien, buenas noches. ¡Ay, perfecto! ¿Ahora qué voy a hacer? Me siento todo desinflado. ¿Solo un campeón virtual? ¿Y qué hay de eso? ¿Torneo de luchas del Medio Oeste? ¿Esta noche? ¡Sí! ¡Victoria real! ¡Aquí voy! Su nombre causa miedo en el corazón de sus oponentes. ¡Woohoo! ¡Él es... ¡El Machacador! ¡El pronto real, ya no virtual campeón de lucha libre del Medio Oeste! Creo que hiciste tu traje demasiado grande. No, yo no voy a luchar así. Voy a luchar... ¡Así! Ben, cuatro brazos tiene... cuatro brazos. ¿No crees que la gente notará que eres un alien? ¿Será una victoria si ganas haciendo trampa? Tienes razón. Ya me había puesto a pensarlo de esa forma. ¡Ay, no puede ser! ¡El ganador del torneo se llevará un premio de mil dólares en efectivo! ¡Vaya abuelo, ya volvemos! Voy a ser un ganador de verdad. ¡Coliseo de luchas! Ten mucho cuidado, niño. Este negocio está lleno de clientes sospechosos. ¿Qué haces? Soy tu representante. Y esta es la forma en la que habla un representante. ¿Como un anciano? En las pelis, sí. Ahora escucha bien lo que vas a hacer. Vas a golpear, vas a esquivar, vas a flotar, vas a lastimar. ¡Oye! A un lado, lata de tomate. ¿Lata de tomate? ¿Me comparó con una lata de fruta? Ese tipo solamente está intentando molestarte, niño. Bueno, pues está funcionando. ¿Cuándo pelearé contra él? No tan rápido, niño. Él está en un grupo diferente. Solo pelearás contra él si ambos llegan a la final. Y parece que él definitivamente va a lograrlo. Oh, el defensor del título, Kyle de Acero, anota otra victoria más esta bella noche de lucha libre amateur, Steve. Por supuesto que lo hizo, Bill. Hasta puedes oler el espíritu de lucha en el aire. Y entrando al ring, tenemos al nuevo luchador en el torneo. ¡El Machacador! ¡La silla! Esa fue una victoria sencilla para el Machacador. Quizá tengamos un contendiente para volverse el campeón del torneo. ¡Machacador! ¡Ilumina tus ojos! Creí que eso iba a funcionar.